Hasta ahora les dais por allá, yo esperando como pendejo de tener que seleccionarle todo Sí, 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 después de que le seleccione todo, pues sí, unos segunditos de... ¿De qué? De espera, pero... Uy, ahí me lo que chuli Hasta dos, dos Uy, tremendo headshot Eja, qué loco Marcó uno, no hace ni cómo Estoy intentando marcarlo Sí ¡Ay, güey! ¡No, güey! Uy, me lo que chulié este juego Son como... Son como seis segundos de... ¡Uh! ¡Ah! Me alcanzó el fuego ¡Uy! Nos matamos al mismo tiempo No sé si le tienes activado, pero yo tengo activado los... ¿Sabes cuánto daño le estoy haciendo? Sí, 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 sí Uy, le culé Siempre me encuentro con dos diferentes Uy, gracias, estás aquí mi salvo Fui yo Uy, subí figura No sé cómo, pero subí figura Me va a agaminar, escucha Me va a agaminar Ayúdame, chavo Eso no sé qué pasó Creo que nos mató malamente porque se lanzó Se auto lanzó un Un Me lanzó un molotov Oh, tremendo es eso que le pegue Uy, tremendo es eso que le pegue loco ¿Cómo que le hago eso? ¿Cómo que le hago eso? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ele se convierte el ritmo de el sniper! ¡Ele se convierte el ritmo de el sniper! ¡Qué da puto! Uy ¡Dobla muerte Uy, récord personal de puntuación en ocupación. Uy, ese es el mejor puto que tienen los adios. Uy, buenísimo, no sé si estoy capturando, creo que sí. Buenísimo, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Aquí no se puede marcar, pendejo. No se puede marcar, pendejo, pendejo, pendejo. ¿Cómo que no le maté? Yo sí iba a decir. Cierto. Uy, uy, uy. Asistencia. Ah, ya murió alguien. Fuerte. Uy, la granada. Uy, 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 uy. Te voy a ir atrás de vida. No sé. ¿Por qué veas a Sniper y ya le vasito un cargador? Uy, mamá. Uy, hijo de puta. La ulti de este magio está interesante. Bishibli, bishibli. Humberto. Mi primera racha, putos. No me jodas. Uy, tengo miedo. Nah. Bueno, le saqué de aquí. ¡No! Hasta me recargan. Uy. 362, cop. 29, 29, 29. Salió el luz. Toma 150 y te quiero. No. Toma, lo puto. Le, le disparó. Falló de ping. Yes, me... Mare negra. Toma, headshot. Uy. Uy. Dale, dale. Uy, buenísimo. Dale, dale, dale. ¡Uy! Ay, d-. Le dieron una pierna, yo creo. Toma, puto. Te la piernen una oreja, no sé qué. Dónde se sube. ¡Dónde se sube! ¡Dónde se sube! Se logro. Uy. ¡Tómalo! Creo que me está yendo mejor con la mira de sniper que con la ACOG. ¡Doble! ¡Uy, les di un colateral, hijo de puto! ¡Tómalo, putos! ¡Pita negra! ¡Si fallas el disparo, mejor cambia la pistola! ¡Ah! ¡Las hallaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Los estaba haciendo! ¡Toma, ahí sí! ¡Quiero que te cure el desagis! ¡Tómalo! ¡Tómalo, triple! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómalo! ¡Tómalo, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Tómalo! ¡A venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tremenda bailada, carlista! ¡Ves, ves, ves! Todos andan con el MP7, el sniper ese. ¡Tómalo! ¡Tómalo, puto! ¡Tómalo, puto! ¡Quieta, puto! ¡Uy, me quedé una débil! ¡Ah! ¡No! ¡Le maté con la granada! ¡Uh! ¡Dámalo! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Quince bajas, juegas, cofeta! ¡Oh! ¡Quién me mató! ¡Ah, la granada! ¡Ah! ¡Pero tampoco parecí! ¡Tómalo, puto! ¡Tómalo, puto! ¡Ay, pero! ¡Sí dispare! ¡Ole, fallé! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me caí mal! ¡No, puto! Yo disqué haciendo el parkour ahí de los campeones. ¡Qué chistoso! Me acabo de hacer como un chistoso. O sea, le di... Acabas de ser putito. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Casi me mató! ¡Pobres desgracias! ¡Les dimos hasta el... ¡Pues está interesante! ¡Les dimos hasta para chivar! ¡Mmm, mhm! ¡Ponteje más alto como Ekelion! ¡Uuuh! ¡Ah, mire detrás quedaron buggeadas las personas de otro equipo! ¡No, tiene mucho zoom para mi gusto! ¡Tómalo! ¡Coyale, cogele, cogele, cogele! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Hitmarker y no le mató! ¡De ahí le tuve que dar a la cabeza! Como si no estuvieran sincronizados. ¿Con el...? ¿Con el qué? ¿Con el 1 o el 2 o el...? ¿O la ruedita del mouse? Toma tu jecho, hijo de puta. ¡Mierda! ¡Ah! No sé cómo murió. ¡Nah! ¡Están metiendo el huevo! ¡Juego mucho! ¡Ay, no! ¡Ay, si le paso entre las gacetas! ¡Muestro por unos segundos la cabeza y ya! ¡Ay, sí! ¡Mire! ¡Mire! ¡Adiós! ¡Mire! ¡Mire! Gracias.